Para todas las Juanitas lindas, esas hermosas, lindas chiquillas Ay, 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 aquí está el buen faminto de los hombres, autor y compositor de nuestra música peruana Juana, amorcito, que te engañó de nuestro amor Juana, Juanita, que te robó tu corazón Ese ladrón, ladrón de amor, se me robó tu corazón Y ahora, ¿qué voy a hacer? Me acostumbré a tu querer Solo, solo, me dejas sin compasión Ríe, sufriendo, dejas a tu amor de verdad Y a tu lado soy feliz y con tus besitos de amor Y que me dará su amor, Juanita, vuelve a mí Con amor y cariño Para ti, Orgelinda, cruzamos Con Amazonas Y toda la familia cruzamos Como baila, como goza Ay, ay, ay Así Los Chito Díaz Isabel Fuentes Por ser el día Vamos a bailar Te extraño, Juanita No puedo vivir sin ti Triste, muy triste Quedó su humilduendo amor La noche es mi tristeza Y el día En mi soledad Pasarán horas y días Dijo, suelo, eres tú Dichoso Sería Si vuelves, Juanita, a mí Dichoso Y alegre Viviré juntito a ti Vivirás y viviré Amándonos como ayer Contento y abrazadito Vivimos hasta el final Yo estoy llorando, Juanita Yo estoy llorando, papita Y la niña va caendo Llena de pelea y dolor Ya siempre no volverás Y hasta cuando será Y en vivo no me encontrarás De pena voy a morir Estoy llorando, Juanita Estoy llorando por ti Y mi lágrima va caendo Llena de pelea y dolor Ya siempre no volverás Y hasta cuando será Y en vivo no me encontrarás De pena voy a morir ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Solterita vamos a marquinar Esa cervecita De cuatro en cuatro Y nos vamos Así Así Oye, Agapito Briones Atalaya Se acabó la cerveza Pídeme una caja Llega la vida Con carbón adentro Esa cervecita Pábalo Chico Díaz Un barcito más Un barco al panito de los Andes Así no te bailas Así no te gozas Así Bonita más Chotinta más Salud, salud Sírvete lleno Vamos a verlo Chico Así Así se baila Así se goza Así se toma Chau 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 Chau